En Pereira este fin de semana se realizaron una serie de conciertos con un programa del Ministerio de Cultura denominado Celebra la Música. En el país en total participaron 80.000 músicos. En Pereira, el Instituto de Cultura cumplió con un día lleno de conciertos para todos los gustos en diferentes puntos de la ciudad. La plazoleta del Centro Cultural Luz y Tejada fue el escenario perfecto para que uno de los ganadores del proyecto de estímulos impulsado por el Instituto de Cultura de Pereira demostrara por qué vale la pena apoyar ideas así e incentivar a los niños y jóvenes a involucrarse en propuestas musicales. Este proyecto siempre propendió por que la música fuera el camino, fuera el vehículo para el aprovechamiento sano de tiempo libre para que también a través de la música se genere un tejido social, para que se formen unos valores, unas competencias que ellos santos necesitan. Nosotros siempre les inculcamos mucho eso, la música como un complemento en su formación integral. Estos nuevos músicos y artistas desde su experiencia contaron por qué esta alternativa les cambió la vida. Pues a mí me parece que es mejor porque ahí ocupamos nuestro tiempo libre en cosas didácticas que nos va a servir en un futuro. La música te envuelve, ya sea cualquier género, el pop, el rap, los diferentes géneros te envuelven a ti, entonces siempre te ayudan a alejarte de las cosas malas. Pues muy bien porque igual no perdemos el tiempo, siempre estamos haciendo algo que nos divierte y que nos ayuda. Esta fue una jornada muy armónica y sin precedentes en Colombia en la que también se rindió un homenaje a Lucho Bermúdez como iniciativa del Ministerio de Cultura.